Música Estoy haciendo un pequeño recorrido turístico a Egor del Valle que ha venido desde la Galaequia, desde regiones tan remotas que rayan en lo mitológico y empezamos este viaje absurdo por Andújar por quizá su monumento más absurdo, su más absurdo monumento, el llamado monumento a Michael Jackson, que evidentemente no nació con este propósito, sino que se trata de un supuesto monumento al hortelano, por eso lleva una azada al hombro. Pero como los ciudadanos identificaron el grácil paso del moonwalker y además es algo que no se puede ver de día, pero de noche sí se puede levantar la cabeza y mirar el rostro y ver que es una calavera a la que se le está derritiendo la piel, con lo cual entiendo perfectamente la identificación con Michael Jackson. Mientras pasan camiones, furgonetas y vemos que está cerca de un espacio llamado espacio y tiempo, no nos ponemos tan heideggerianos, no es sed y tiempo, sí, ya pasa el camión, bien, 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 esto se eterniza, sí, podemos volver la cámara porque creo que a lo mejor nos quieren partir la cara los amables transportistas por sacarlos sin autorización. Vivimos en un mundo en el que la ley de protección de datos impera en todas sus formas y hemos evitado gloriosamente no sacar ninguna matrícula, ningún, bien, perfecto. Bueno, pues un monumento profundamente, profundamente absurdo. No sé si en la Coruña tendréis un monumento renominado por el pueblo en contra de la intención del artista. En Valencia desde luego existe el puente de Calatrava llamado el Gran Polvo porque se corrió tres veces, porque tres veces se lo llevó una riada y nosotros tenemos el monumento al hortelano que en realidad, si uno lo piensa bien, está haciendo un mongolque y además tiene una expresión cadavérica y con piel goteante. Es, creo, un acierto pleno del pueblo, considerarlo un homenaje a Michael Jackson. Continuando con el conocimiento profundo de Andújar con Igor del Valle, visitante en estas tierras, seguramente mitológicas para alguien, mitológicas para alguien. Bien, no he sacado ninguna matrícula, no me pueden denunciar. Esto es el equivalente a la fuente de Igor Stravinsky de París, es la fuente de Romeo y Julieta. Estoy intentando no sacar a la gente y mucho menos menores de edad o, en fin, iría a la cárcel varias veces. Espero que no haya salido nada. Bueno, pues esto, es como la fuente de Igor Stravinsky de Andújar. Nadie sabe quién es Romeo ni quién es Julieta. Bueno, parece que el pequeño tiene tetas o algo parecido. Pero bueno, en fin, viene a ser algo parecido. Cautivador, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que en un pueblo con...? ¿Cuánta población puede haber aquí...? 42.000, creo. 42.000. Muchos son. Bueno, pues no sé, están todos en la calle todo el tiempo. No hay manera así. Bueno, yo creo que ya me puedo girar. Bien, sí, ya no sacamos a viandantes ni a ciudadanos. Yo nunca me he preocupado del número de... porque, claro, una cosa es cuántos son y otros dónde están. Y aquí parece que están todos en la calle. Bueno, pues esto es. La fuente de Romeo y Julieta, como digo, podría ser... A lo mejor se me ve la mano. No, no se me ve. Sí, ahí está, se me ve la mano. Bueno, pues probablemente esta, aunque el dedo aparece un poco quemado y desenfocado, vale. Más que un dedo parece otra. Bueno, esta podría ser Julieta porque parece que tiene como tetas. Aunque es cierto que Romeo también podría tener un asomo, un conato de pecho aquí. Y tiene un agujero y eso es muy femenino. Aunque podríamos recurrir al recurso fácil de la altura, ¿no? Sí, pero eso no es enteramente probatorio. No, no, evidentemente no es, pero... Bien, bueno, pues la fuente de Romeo y Julieta, que además tiene una placa, una lápida. Estoy grabando desde tan lejos porque no paran de pasar los coches. Sí, bueno, ahí hay una placa que dice efectivamente Romeo y Julieta, que está medio borrado, pero no dice nada más. Bien, pues otro monumento espantoso que hay en Andújar. Continuando con el itinerario, llegamos con... A lo que sorprende. Del valle. ¿Qué lagarto? ¿De qué lagarto? Un lagarto heráldico, imagino. Ahí, ¿no? Ahí en la... Ah, no, no es un lagarto, es una salamanquesa. Pues de... Un jecónido. Sí. Es una salamanquesa. Son muy comunes en Andújar, allá donde hay luz, especialmente en verano. Están comiéndose todos los mosquitos. Sí, sí, pero mi objetivo no llega a tanto. Pero sí, bueno, es una salamanquesa. Y esto era un convento, evidentemente. Un convento, aquí vemos la mano de San Francisco chocándola con la de Cristo porque comparte los estigmas. Aquí vemos las cinco llagas de Cristo en sí. Esto era un convento y ahora es un supermercado día. Por el día, propiamente, por el día, podremos pasar por aquí y veremos que detrás de estas balbas de madera, detrás de esta puerta, hay estantes con productos de primera necesidad. Y bueno, lo que hay en un supermercado, un supermercado conventual. ¿Qué puta mierda estoy? Ah, sí, estoy grabando. Lo que pasa es que me lo tapa la cinta de... Vale, creía que no estaba grabando. No he dicho nada. Me lo tapa la cinta con la que llevo la cámara atada al cuello. Bien, pues esto es otro prodigio monumental de Andújar, el supermercado conventual. La verdad es que es tremendo. Como poco, como poco. Entusiasmado, nuestro visitante por los jecónidos, por las salamanquesas. Le gustaría ver una de cerca. Esta no lo está, desde luego. Pero nos sirve para introducir el siguiente monumento, que es parte del convento que antes hemos visto. Y ahora, Museo de Artes Plásticas, Antonio González Orea, el escultor del pueblo que vivía en una casa que fue de una de las escritoras del pueblo. Se la cedió y allí estuvo viviendo hasta su muerte. Podremos verla seguramente mañana con luz del día. El museo es un museo de escultura y obviamente ahora está cerrado, así que poco podremos enseñar por el momento. Quizá mañana o quizá otro día. Bien, creo que continuamos, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, continuemos. Yo creo que sí. Continuando con este viaje, llegamos al llamado... Bueno, no sé si habrá salido la matrícula. Llegamos al llamado cuadro de la Virgen, que es propiamente un cuadro de la Virgen, de la Virgen en sí. Aquí tenemos el cuadro en sí. Pues es la Virgen de la Cabeza, con el santuario ahí en el cerro. Mucha mugre en el cristal. La campana que está tomada de la leyenda de la Virgen de Balvanera, porque básicamente es la misma. Aquí tenemos un respiradero. No sé si se ve bien, pero hay un respiradero. Y pintura algotelé detrás del cuadro de la Virgen. Hay aquí una... Eso ha sido un conato de estornudo. Bueno, hay aquí una inscripción. Pido perdón por el estornudo, que ha sido lo... Bueno, y de los coches pasando. Esto es un desastre. Bueno, aquí hay unas orientaciones monumentales. Capillita al aire libre, construida en 1610 por el maestro Rafael Pérez de Ortega y reedificado. O sea, esto del siglo XVII ya no tiene nada. Es de 1856. Procede a la parroquia de Santa María por la destrucción del original debido a un incendio. Es decir, esto es, pues, una reconstrucción de una reconstrucción. Bueno, en fin, da nombre a esta zona que todo el mundo llama el cuadro de la Virgen, a pesar de que la calle en sí no se llama el cuadro de la Virgen, sino la carrera de la Virgen. Creo que esto no tiene mucho más que decir. Si quieres comentar algo. No, la verdad que... No sé, ya esto se puede considerar casi de lo reformado que está un falso histórico, ¿no? Casi. Bueno, el cuadro en sí es auténtico. En el cuadro no, digo. Es falso todo lo demás. Por eso. Sí, podemos considerarlo. Bueno, pues, prosigamos. Prosigamos, pues. Vaya, vaya. Me dice Igor, y sin duda alguna con razón, que solo estoy enseñando las cosas más espantosas de la ciudad, como el monumento a Michael Jackson, y que pasando por este convento de Jesús María de 1495, según la información turística de este panel, paso de largo. Aunque, bueno, es cierto que el panel en sí dice que el mayor logro de este edificio es su sobriedad, lo cual no me parece... Me parece llamar logro a una carencia. Bien, ahora va bien. Acaba de pasar una muestra de folclore local, la moto tuneada. Es algo... Bueno, es uno de nuestro patrimonio inmaterial. No es que digo inmaterial, si todavía huele el pestazo de ese motor. Seguramente, seguramente, más contaminante que el falcón de Pedro Sánchez. Bueno. No, no. ¿Puede ser más un falcón de Pedro Sánchez? Se esfuerzan, desde luego se esfuerzan. Están en... Están en liza, están en buena lidia, en buen concurso. Bueno, pues sí, es lo que viene siendo un convento que tiene una cúpula... Bueno, no una cúpula, sino un artesonado que solo se puede ver a la hora de misa, que es a las ocho y media de la mañana. A lo mejor él lo verá, yo lo dudo mucho. Y bien, a oscuras, pero esta es una foto del artesonado Mudeja. Bien, pues eso, no muestro solo cosas horrendas, sino también cosas sobrias y austeras y que tienen como mérito la austeridad. Esta es una parte de Andújar que me cae simpaticísima desde el punto de vista arquitectónico. Tenemos este ambulatorio con un estilo vanguardista, un poco fascista italiano y al mismo tiempo tenemos este maravilloso hospital, bueno, con unas luces que deslumbran, este hospital con una palmera que parece un hospital de paludismo, un hospital tropical, un hospital para el dengue, para la malaria, un hospital para enfermedades de otras... Bueno, aquí se ve un punto verde, pero también se ve en Ice White Shards, también se ve en ojos cerrados de par en par de Stanley Kubrick, también se ven estos puntos verdes. Lo que pasa es que eso no me justifica para equipararme con Kubrick. Bien, aquí tenemos una farola fernandina detrás de, eso es, detrás de Egor, hay una farola fernandina, pero no es original. Bueno, estos globos, desde luego, no son los originales. Estos globos que se llenan en su fondo de insectos y son, sí, sí, las fernandinas originales estaban abiertas y los insectos caían por ahí. Sin embargo, estas fernandinas no son originales. Aquí vemos el monograma de Fernando VII. Evidentemente no son fernandinas como las iglesias, que son por Fernando III el Santo. Estas farolas son fernandinas por Fernando VII. No son las originales. Las originales acabaron en su mayoría en la ciudad de Córdoba. Y aquí la Escuela Taller de Artes y Oficios, o la Escuela Taller, hizo una copia. Porque, claro, no somos tan importantes como Córdoba. Y la inmensa mayoría de las farolas fernandinas que he visto, tanto en Madrid como en Córdoba, están abiertas. Tienen la pantalla abierta. Y estos globos sirven efectivamente para que haya una cantidad ingente, que parece que las han limpiado últimamente, pero antes había más, de insectos muertos en la parte inferior del globo. Bueno, vemos también un hotel, el Hotel Logasa Santi. Y, bueno, poco más. Si bajamos por esa cuesta, lo que encontraremos será el monumento a Michael Jackson. Y ya lo conocemos de sobra. Hace unos minutos, bueno, hace unos segundos diría yo incluso, hemos estado, nos hemos sentido en Abyssinia, porque hemos estado en un hospital de enfermedades tropicales y un edificio de estilo fascista italiano. Y ahora nos sentimos en Galicia, con este crucero robado realmente de Galicia. Porque un alcalde de Andújar se trajo esto de un pueblo de Galicia, así, por las bravas, por las buenas. Creo que fue vandalizado en algún momento, pero no tanto como el crucero gallego que había en Madrid, que está cortado desde la raíz. Aquí, desde luego, sí que tenemos la fortuna de que la iluminación es muy buena. Como vemos, tenemos a la Virgen por un lado y al crucificado por el otro, que le da, claro, el sentido de crucero. Es como un jano con la Virgen y con Cristo. Y enfrente tenemos, a ese lado, tenemos el convento de Santiago. Bueno, la Iglesia de Santiago, que está en rehabilitación desde no sé cuánto hace, y alberga las donaciones a caritas, sobre todo galletas fontaneda. En caritas, a caritas llegan muchas galletas fontaneda. Los necesitados comen muchas, sí, sí, sí. Y cajas de galletas, y muchas cajas de galletas. Entonces, resulta paradójico que precisamente donde se alberga esta reserva de... ¿Has dicho habichuelas? Sí, sí, legumbres. Sí, sí, eso es. Estas reservas de legumbres y de galletas, es paradójico que haya esta pintada de pan, trabajo y techo. Precisamente donde, bueno, trabajo no dan, pero pan no es que den, es que dan galletas. Y no galletas como la de los marineros, sino galletas de estas que, bueno, la fábrica de Cuétara que había en Jaén dejaba la ciudad con un aroma permanente, desde luego mucho mejor que el aroma a los residuos de la cerveza, de las cervezas Alhambra de Granada. Bueno, como digo, que son galletas no como las de los marineros, que eran peor que el pan, sino galletas en condiciones. O sea, no es que no den pan, es que dan galletas. Pocas razones de queja, encuentro. Bueno, quizá haya sido un indigente que quiere más, eso es perfectamente respetable, es el techo de cristal, o probablemente haya sido algún, no sé, graciosete local. El caso es que es el convento, como digo, de Santiago y el crucero robado de una población desconocida de Galicia, aunque seguramente se podría encontrar si hubiera interés y entonces vendrían las reclamaciones como con el arte africano. Adelanto que no hay interés, no va a haber interés. No lo parece. Bueno, ya es bastante que lo hayan dejado con vida y que no esté cortado desde la raíz, como en Madrid. Esta es una de las puertas más hermosas de Andújar, si no la más hermosa. Me decía, me decía Egor que, y bien iluminada, bueno, eso no sé hasta qué punto es un mérito, porque la tiniebla puede ser una ventaja. Hemos pasado, viniendo por acá, por la puerta o por la ventana, de una profetisa, pero no hemos hecho grabación y filmación, por supuesto, porque eso está en activo. Y es curioso que, entre sus méritos, no censaba, como los mayores, el hablar con Dios, sino el tener 94 libros escritos y publicados. Es decir, un buen historial de papers y no el ejercicio de comunicación con Dios en sí. Bueno, pues esta magnífica puerta, esta solidísima puerta, pertenece, aquí lo dice una información turística, si me deja el coche que está... Bien, eso es. Es la casa Palacio de los Segundos de Cárdenas. Sí, el coche ha pasado, bien, es una... Muy bien, del siglo XVI, etcétera, etcétera. Bueno, cualquiera puede leerlo, para que me voy a tomar la molestia de hacerlo. Y como digo, es una puerta hermosísima. Gran puerta. Pequeña reivindicación. Efectivamente, la reja, de la que aquí solo hay una copia, estaba... Efectivamente, esta reja está ahora en el Museo Arqueológico Nacional y, además, en un lugar bastante destacado. No hay tal reja. Y, por cierto, la puerta está demasiado iluminada. Era mejor cuando tenía un aspecto más siniestro y cuando las saldabas, cuando las saldabas, no recibían tanta luz. Pero, bueno, yo las veo muy bien, pero me temo que la cámara las captará... Bueno, luego será... Bueno, no lo sé, luego a lo mejor veo la cámara... Quiero decir, veo lo que ha hecho la cámara desde el ordenador y tienen mejor aspecto. Pero, bueno, una iluminación más tenue, más ligera, sería más adecuada, ¿no? Esta barbaridad, que ciertamente permite ver marcas de cantero o lo que sea esto, pero, bueno, es excesiva. No hay más que ver las sombras proyectadas en la cara de Egor, que son también excesivas. Traspasamos estas cadenas y llegamos a un edificio tremendamente oficial, que, bueno, ahora es algo tan importante como la agencia tributaria. Tiene unos remedos de cañones que, en realidad, expulsan el agua sobrante, pero, bueno, dan la idea de que esto está armado hasta los dientes. Y, como cosa curiosísima, tiene unas argollas para atar los caballos. Imagino que nadie va a pagar la hacienda con un caballo, sería una imprudencia. Con una figura, con tricornio, que entiendo... Eso digo yo, porque está oscilando la luz, porque estás pisando los dichosos... La dichosa iluminación del suelo. Eso es un desastre de iluminación. Además, la sombra... No, todo lo contrario, quítate de la luz, porque eso es... Bien, que no cambie la luz. Esto parece una discoteca. Bueno, creo que, a pesar de... A pesar de la pésima iluminación, se distingue que son figuras con un tricornio que muy bien podrían ser una caricatura de Carlos III por el tamaño de la nariz. Lamentablemente, lamentablemente, y es algo que dice muy poco de nuestros conciudadanos, yo he llegado a ver todas las figuras... ¡Qué desastre de iluminación! Por Dios, aquí sí se ve mejor. He llegado a ver todas las figuras con su correspondiente tricornio. Esta lo tiene, pero esta yo la he visto con el tricornio y ahora he dejado de verla con el tricornio. Con el tricornio, en algún momento, algún simpático andujareño, o visitante, no lo sé, decidió desenroscar el tricornio de esta aldada y no sé qué uso pudo darle. En todo caso, resisten los demás tricornios. Eso ya es más que suficiente. Bien, aquí tenemos los juzgados y esta plaza está dedicada al cardenal castrense, un señor Estepa. Hay una placa donada, evidentemente, porque a nosotros esto no... A Andújar esto no le interesa, sino es porque le viene el interés de fuera. Hay una mayólica dedicada a los héroes de la conquista de Chile, algunos de los cuales fueron andujareños, pero la mayólica no es una iniciativa andujareña. Además está tapada por un árbol, pero literalmente es tapada por un árbol. Bien, pues sí, un naranjo de naranjas amargas, porque si fueran dulces la gente las robaría. Aún así las roban para pegarse naranjazos y para jugar los niños. Se supone que en Andalucía, cuando ponen naranjas amargas, es para luego poder venderlas para hacer mermelada de naranja amarga. En todo caso, para fastidiar a los ciudadanos y que no las roben, previendo su incivismo. Bueno, pues esta mayólica dedicada a Francisco Pérez de Valenzuela, he dicho de Valdivia, bueno, los Valdivia también tenían relación, pero bueno, de Valenzuela. Está donada, como vemos, por el gobierno de Venezuela. Bueno, no, perdón, veo el escudo de Chile con el huemul, y no veo muy bien, pero en fin, está donada por una de nuestras repúblicas hermanas iberoamericanas, y nosotros no tenemos ningún interés en recordar este pasado, heroico. Bien, creo que es oportuno no apagar la cámara y seguir un poco más, porque esta plaza tiene una altísima concentración monumental. Aquí vemos, como he dicho, como he anunciado, la mayólica dedicada al arzobispo cardenal castrense. Bueno, no sé si es arzobispo, cardenal si lo es, eso es, bueno, sí, sí, siempre hay coches. Altozano, arzobispo José Manuel Estepa, el 20 de noviembre de 2010, en el tercer consistorio del pontificado de su santidad, Benedicto XVI, fue nombrado cardenal el eminentísimo y reverendísimo don José Manuel Estepa, obispo castrense o arzobispo castrense. Y aquí vemos el relieve, o digamos un grupo escultórico incluso, en el que vemos un pollo, un pollo y una, y unos frutos de mar, una vieira, una, una viera, perdón, vieira sería así, estuviera hablando en gallego, y unos frutos de mar, en fin, un homenaje a la Galicia de nuestro visitante, como el crucero robado de su tierra y de su patria, y el pollo indica que este palacio es ahora un establecimiento hostelero, de gran lujo, como el que ha visitado, como el que se hospeda nuestro visitante, pero quizá incluso más lujoso, de hecho tiene un pollo, un grupo escultórico, eso ya dice algo. Aquí tenemos el palacio sirvente de Mieres, un sirvente de Mieres fue, que yo sepa, el primer andujareño, en llegar a la dignidad de colegial del Real Colegio de España en Bolonia, con lo cual aquí vivió alguna vez un colega, y al lado tenemos la Casa del Pueblo, que es como decir la Casa de Dios, la Casa de... Bueno, pues aquí tenemos que los socialistas han abierto junto al Palacio Sirvente de Mieres, bueno, la han abierto antes de que el Palacio Sirvente de Mieres se convirtiera en una hospedería, o en un hotel de lujo, han abierto su Casa del Pueblo, en la calle Maestro Serrano Plato, que no sé quién es, antes Altozano de San Pedro, que a San Pedro sí lo conozco, al Maestro Serrano Plato, bueno, no, pero eso no quiere decir que no sea una persona digna de conocerse, no lo sé. Sí, sí, es cierto, que se vea la Casa del Pueblo, pero, sí, ahora, ¿qué brazo levantan los socialistas, el izquierdo o el derecho? Izquierdo, ¿no? Sí, creo, porque llegaron antes, y los comunistas, para diferenciarse, creo que levantan el derecho, creo, pero no estoy seguro. Bueno, y a renglón seguido, aquí tenemos la Casa del Pueblo, y al lado, pues como era de esperar, tenemos la Casa de Dios. Bueno, aquí tenemos un yunque y un libro, que soy andaluz, porque los socialistas leen, bueno, y aquí tenemos, además de un contenedor de cáritas, pero para ropa, no para galletas, fontanera, ni para habichuelas, legumbres, tenemos la Casa de Dios, tenemos una capilla neogótica, donde hay un montón, por lo que estoy viendo, de cofradías, es una donación de unos aristócratas, tiene un órgano bastante interesante, y bueno, es una capilla neogótica, que ahora evidentemente está cerrada. Tiene también algo que estropea la estética neogótica, que es esta mayólica, así con un estilo altamente dudoso de estampita, que habla de la corona, así de las visitas, la visita de Alfonso XIII, otra visita de Alfonso XIII, y bueno, lo demás no interesa, son las coronaciones canónicas de la Virgen, y esto es la iglesia de Santa María, con una estrella mudéjar, en una torre bastante mudéjar, de ladrillo, en una construcción de ladrillo, que bueno, es una, sí, estamos haciendo crujir, no sé qué planta, no lo sé, el caso es que esta iglesia es bastante peculiar, porque el órgano no está donde debería, el coro no está donde debería, está mal orientada, no está orientada, como el resto de las iglesias, y también de las mezquitas, de hecho las mezquitas tienen esa orientación, porque imitan a las iglesias, más bien, y no al revés, según me parece, bueno, pues no está orientada al este, o no empezó estando orientada al este, aquí tenemos una especie de resumen, de en qué consiste la romería de la Virgen de la Cabeza, procesiones y animales, animales y procesiones, básicamente, aquí tenemos otra vez la estrella, y aquí tenemos la torre del reloj, sí, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice Igor, porque reconoce el reloj, ve que hay, ah, bueno, ya has estado aquí, entonces, la había pasado cuando vine del hotel, comprobé, sí, comprobaste que había cosas, por aquí, bueno, dentro hay un cuadro de, hay un cuadro del greco, la torre del reloj, ahora la veremos, aquí hay una lápida, de tiempo, de Enrique IV, el impotente, y hay una cosa bastante curiosa aquí, que es, esta especie de, bueno, por supuesto, otra lápida, pero hay una cosa bastante interesante aquí, que es una figura, que seguramente se estaba cogiendo la cabeza con las manos, que está respondiendo a esta otra figura, aunque un poco más abstracta, que parece simplemente una, unos ojos y una nariz, o un falo y un, no, es un, son unos ojos y una nariz, eh, sí, supongo, aquí estaba el ayuntamiento, los escudos capados lo están voluntariamente, cuando esto dejó de ser, un edificio, un edificio público, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, no se debe a la incuria general, y al, maltrato, por parte de la ciudadanía, como suele ocurrir en otros casos, tenemos un diseño imbricado, un diseño imbricado muy, muy gracioso, como, de espinas, de escamas de pescado, y, aquí tenemos la iglesia de Santa María, la iglesia de Santa María, y la torre del reloj en sí, que en realidad, eh, tiene varios relojes, el reloj antiguo, de sol, aunque no tiene nomo, él es, y el reloj moderno, la torre, que estaba, por supuesto, asociada al ayuntamiento, la torre que estaba asociada al ayuntamiento, funcionaba también como cárcel, por lo que el relojero, también era carcelero, y como quien mucho abarca, poco aprieta, muchas veces se le escapaban los presos, porque o estaba a darle cuerda, o estaba a vigilarlos, y muchos presos se escaparon, y de eso hay constancia en las actas capitulares. Después, ya que hemos visto la casa del pueblo, la casa de Dios, aquí tenemos otra casa, de otra entidad abstracta, que es la casa de la cultura, y todo esto es, hoy día, la casa de la cultura. Yo sé que sería mejor hacerlo de día, pero por el día tiene que hacer un calor tremendo. Aquí tenemos una cita de Vicente Blasco Ibáñez, en busca del Gran Can, que simplemente habla de unos judíos, que eran de Andújar, que eran de Andújar, tampoco es para tanto, hay apariciones de Andújar en la literatura universal, bastante más notables, aquí tenemos un poco de flamenqueo, y se me está cansando el brazo, quizá mañana o en otro momento, lo veamos con más detalle, pero quede claro que esto es la casa de la cultura, que está cerca de la casa de Dios y de la casa del pueblo. De hecho, y de la casa, sí, de la casa consistorial, la casa municipal, pero suena mal, no podemos hablar de la casa de él, la casa del pueblo, que en realidad el pueblo se lo quedan a los socialistas, la casa de Dios, la casa de la cultura, el ayuntamiento sería la casa del común, claro, la casa del común, el común, es como se llama el ayuntamiento en Italia, la casa del común, vale, muy bien, pues aquí todo el mundo tiene su casa, siempre que sea una entidad abstracta, es como la presencia de la Pachamama en la constitución del Ecuador. Bien, continuemos, continuemos, aunque ya más bien concluiremos, porque estamos a punto de sellar. Vamos a volver al monumento de Michael Jackson, que es de donde partimos, porque esto tampoco es Manhattan. Sigamos pues. Creo que esta parte también merece comentario, porque yo creo que es una de las aceras más estrechas de España, es la acera testimonial, si quieres hacer la prueba, Egor, puedes, eso es, puedes caminar por la acera, y puedes demostrar, sí, sigue caminando, y puedes, podemos ver que hay un punto en el que, sí, o se camina así, o se camina a la pata coja, pero esta es la acera más estrecha del pueblo, y yo diría que de toda España. ¿Qué utilidad tiene una acera así? Aún no lo sé, desde luego me resulta difícil intuir las razones urbanísticas de una acera tan raquítica y ridícula, que además, que además nos lleva a la plaza principal, al centro de poder odierno del pueblo, porque ya hemos visto que el centro de poder antiguo era la torre del reloj, que era la cárcel, y además el reloj, el mayor símbolo de poder, y la iglesia de Santa María, etc. Aquí tenemos el ayuntamiento moderno, que fue casa de comedias, la iglesia de San Miguel, que es la iglesia arciprestada ahora, y que bueno, se ve ahí en las sombras, y que, bueno, supongo que la cúpula de la torre ahora tendrá menos gusto, menos musgo, perdón, antes parecía, por lo menos no he dicho gusto, antes parecía una calva medio. Bien, pues aquí tenemos el ayuntamiento con su reloj, un medallón puesto por un, un medallón cuyo texto latino, si no me equivoco, fue elegido por el catedrático de la tinta entonces, que eran como los profesores de secundaria, que era un vellido, y que dice, evidentemente ahora es difícil leerlo, pero es un versículo bíblico, la prudencia y, no me acuerdo de qué más, la prudencia y alguien más se besan, prudencia et justitia et prudentia, bueno, no me acuerdo, dos virtudes que se besan, y que seguramente también tendrán su domicilio asegurado, su casa asegurada, porque lo tiene Dios, lo tiene el pueblo, lo tiene con su historia. Y aquí tenemos un magnífico ejemplar arquitectónico franquista, porque si no me equivoco, esto se hizo gracias a los fondos de regiones devastadas, por aquí solía venir Franco varias veces, atravesaba, rodeaba con su coche esta plaza, y subía por las escaleras del ayuntamiento, y saludaba por el balcón, lo típico, el típico Franco. Bien, sí, también de los reyes, lo que me recuerda que también hay lápidas sobre la visita de Alfonso XIII, y también se celebra la capitulación de Andújar, porque Bailén se llevó la batalla, pero la capitulación nos la quedamos nosotros. no perdamos tampoco la memoria, el recuerdo a los caídos de la guerra civil, obviamente del bando franquista, que está por aquí, no sé si voy a poder iluminarlo en condiciones, no, desde luego no se va a ver bien. Bueno, pues lo típico, no sé, se ve fatal, tendré que acercarme más, pero vamos, lo típico, José Antonio Primo de Rivera, Francisco Bellido Bellido, presente, bien, no se ve nada, no se ve absolutamente nada. He dicho que el ayuntamiento fue en otro tiempo corral de comedias, pero una monja dijo haber tenido la visión o revelación, o qué sé yo, cosas de monjas, de que si dejábamos de tener representaciones teatrales y renunciábamos a la vidilla cultural de Andújar, que era relativamente escasa en comparación con Madrid, la peste pasaría de largo. Al final suspendieron las representaciones teatrales y la peste pasó de largo, con lo cual nos quedamos sin teatro total, por una pandemia más o menos que habrá importado, menos mal que no ha habido promesas a Dios por parte de monjas con el COVID, sino que nos habríamos quedado sin cines, sin supermercados, sin casas de lenocinio, no, eso nunca, eso es uno de los motores, eso es uno de los motores de esta región. Bien, pues creo que queda presentada la plaza de, yo qué sé, de España o de algo, no sé, la plaza del ayuntamiento, ahora mismo no sé qué nombre tiene ahora, a lo mejor se llama, no, de la Constitución es la anterior, seguramente estas cosas que se llaman Constitución, seguramente se llamaría de José Antonio, pero no estoy muy inseguro, en todo caso, ya que no quiero extender mucho el brazo, al final de esta calle está el edificio de los sindicatos, ahí vemos una furgoneta de correos, ahí al fondo está el edificio de los sindicatos, que tiene, que tiene evidentemente el escudo de los sindicatos verticales, y tiene una falange que está picada, y ahí está ahora comisiones obreras, etcétera, etcétera, bajo el signo de la falange, aquí una fuente restaurada, limpiada, pero vamos, picada hasta, pero era lo que decía José Guillermo García Valdecasas, la escultura es superficie, si nos ponemos a lijar la superficie, y cogemos la piedad de Miguel Ángel, la convertimos en un pisapapeles, pues evidentemente dejará de ser la piedad de Miguel Ángel, y en este caso esta fuente está muy cerca de dejar de ser una fuente. Bueno, aquí vemos la típica capilla, en forma de garaje, para que los costaleros no tengan que agacharse al sacar la imagen y al cielo con ella, etcétera, es una construcción verdaderamente espantosa, este tipo de cosas vienen de Sevilla, y aquí tenemos un monumento, una estatua del escultor González Orea, dedicado a Marcos Criado, al Beato Marcos Criado, que no sé si lo habrán canonizado ya, porque lleva aquí un montón de tiempo. Bien, pues, esta curiosa arquitectura regionalista, como de pueblo español, a la que tuvimos derecho, como región devastada por inundaciones, están los edificios de correos y telégrafos, pero en telégrafos ya no sé lo que hacen, porque siguen existiendo los telégrafos. ¿Quién manda un telégrafo hoy día? Bueno, yo creo que hemos presentado suficientemente esta zona, aunque está todo tan cerca, que podemos indicar, no, no se ve desde aquí, pero al fondo de esto veremos un trozo, un lienzo, de la antigua muralla de Andújar, y ya poco más queda la que ver. Bueno, esto es culturalmente muy significativo, aparte del clásico patrimonio inmaterial, que es el ruido de la moto tuneada. Esto es muy significativo, porque Andújar está en la ruta de los nazaríes. ¿Cuándo Andújar no ha sido territorio nazarí en la vida? Jamás, nunca. Bueno, más patrimonio internacional, el trapo, reggaetón, goloso, lo que sea, esta música de mierda. Bueno, nunca. Es decir, cuando se fundó la dinastía nazarita, Andújar ya era cristiana, y aquí no han pintado los nazaríes nada, nunca, en la vida, pero sin embargo tenemos aquí este poste enorme, que viene a ser como lo de Springfield, Patria de los Beatles. Es el típico homenaje a lo que nunca ha sido, a la mentira. Bueno, hablando de esto, de lugar de nacimiento de los Beatles, en la plaza que hay aquí, hay un monumento a Espinosa de los Monteros como creador del himno nacional, lo cual, además, obra de González Orea, lo cual también sabemos que es un absurdo, porque el himno nacional es mucho más antiguo, y Espinosa de los Monteros es simplemente un arreglista, no es el compositor de la marcha nacional, podría haber dicho el que hizo el arreglo de, y no mentirían, pero prefieren mentir como con esto de la ruta de los nazaríes, que es un absurdo colosal, se mire por donde se mire. Bien, pues eso, Andújar, patria de nacimiento de los Beatles. Un lienzo de muralla, de la antigua muralla de Andújar, protegida por el típico cordón, bueno, básicamente es eso, una muralla con un plano reconstruido, de cómo tenía que ser esto, y se ven unos mechinales, ahí pelados y crudos, bueno, pues eso, un trozo de muralla, un pedazo de muralla, ¿qué te parece nuestra magnífica muralla? Nuestro murallote, es digno de la visita, ¿verdad? Sí. Merece la pena venir por esto. Qué pedazo de muralla, oh, es sensacional, muralla. Bueno, aquí hay una exposición para quien se quede poco contento con este amasijo de mampostería, es un trozo de la muralla almohade del siglo XI, bueno, muy bien, y es curioso porque la foto lo que tiene es una foto de la propia muralla con el signo, con el cartel, que es este, o sea, imagino que aquí en esta foto estará esta misma foto y así hasta el infinito, vamos a ver, no, hay un mapa, hay un mapa, estoy intentando, sí, es otro signo distinto, es otro signo distinto, sí, no hay un bucle, no estamos en Ricky Morty, pero, bien, el caso es eso, le hicieron los almohades y, en fin, es curioso que ponen calicanto con mayúscula, como si fuera el celacanto, vamos, Julia y el celacanto, y, bueno, pues es un, sí, son piedras, básicamente, es como, es como el, el community manager de Petrosian, la, 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 la empresa de delicatese en que vende caviar, que después de dedicar al caviar una palabrería verbosa y fluida, poetizando sobre el caviar, dice, bueno, al final, no son más que huevas, son piedras, algo que decir, como, por cierto, imagino que comes caviar, no, evidentemente no, es verdad, no hablas ruso, así que tampoco comes caviar, bueno, eh, y soy pobre, sabe, bueno, eso es, el caviar en Estados Unidos solo comían los pobres, y, ya que eres gallego, claro, y Camilo José Cela le echaba las angulas a las gallinas, y mucha gente le echaba caviar a las gallinas también, pero bueno, han cambiado los tiempos, bueno, pues eso, esto lo hicieron los almohades, no exactamente, creo que los almohades no pusieron ni la botella de plástico, ni ese, no, no es un tubo, pues parece un, un trozo de, yo que sé, de volante, o de neumático, o de rueda, o de hierro, es un, creo que los almohades no pusieron ni esto, ni la botella de plástico, lo demás seguramente, seguramente tampoco. Sobre esta casa de los niños de Don Gómez, hay una leyenda ciertamente absurda, profundamente absurda, que cuenta que la puerta principal, que ha estado tapiada durante muchos años, fue tapiada por orden de Pedro I el Cruel, como castigo a uno de sus siervos, a uno de sus caballeros, por luchar con saña, vamos, Pedro I el Cruel, castigando por luchar con crueldad, menudo absurdo, pero evidentemente es un despropósito, porque la puerta no es gótica, ni es mudéjar, ni es de ningún estilo vigente, en tiempo de Pedro I el Cruel, estaba tapiada, simplemente porque el ayuntamiento obligó, no Pedro I el Cruel, sino el ayuntamiento, obligó a hacer transitable un paso, o algo así, y al final la casa hubo que recomponerla, y se entraba por otro lado, sencillamente era eso, no tiene nada que ver Pedro I el Cruel. Entraremos mañana, espero, ahí hay un gatete, haciendo sus cosas de gatete, cazando cucarachas o algo así, o salamanque, sí, cazando una cucaracha, sí, cazando una, hombre, ¿para qué va a cazar algo? Faisanes no se cazan aquí, desde luego. Bien, pues el gato creo que se ha hecho con la cucaracha, o está jugando con ella. ¿Va a entrar aquí en familia? Sí, están jugando con la cucaracha, más que, más que cazando para sostenerse, porque alguien les tarda de comer, aunque están famélicos. Bien, si todo sale según lo previsto, todo sale a partir de Milhouse, mañana veremos lo que hay dentro de, bueno, mañana u otro día, veremos lo que hay dentro de esta torre, que evidentemente no este tiempo es de Pedro I el Cruel, ni cosa que se le parezca. Era previsible, pero tampoco necesario, hemos acabado debajo de un puente, pues esta conclusión para un viaje tan absurdo como el de ayer, y bien, debajo de un puente, porque se puede perfectamente, al no haber nada parecido a una masa acuosa, de hecho el puente está enterrado en tierra. En algún momento aparecerá el río, pero no es algo enteramente seguro. Bien, bueno, busquemos un poco, quizá también una sombra. Una sombra, sí. Bien, prosigamos, prosigamos. Hemos llegado al río, al padre río, toda retórica barata andalucista que se pueda imaginar, el río está lleno de mierda, eso es un hecho, vamos, incontrastable, algo de vida hay, hemos visto un pollo, una garraceta, una cerceta, yo que sé, hemos visto también una libélula que se ha ido, y en fin, seguramente no merecía la pena venir aquí, hace demasiado calor y no hay nada, no hay ninguna forma de vida reconocible, ya lo digo. hay una garza en pie, pero la tapa esa pequeña isleta. Y, bien, ¿alguna valoración? Pues, si a priori no, diría que el río está sucio, un poco más. Bueno, bastante sucio. ¿Sería mayormente barro, o sea, y ahí? Bueno, ten en cuenta que hay alguna que otra fábrica por aquí, hay algún complejo industrial, y no me parece que sea solo, no me parece que sea solo barro. De hecho, ABC publicó un artículo en el 66, creo, acerca de los vertidos de la industria local, y dijo que, asombrosamente, dijo el diario ABC, los peces estaban engordando con los vertidos tóxicos. Probablemente, poco falte para que aparezca un pez de tres ojos, como en los Simpsons. Por lo demás, poca vida, poca vida vemos. Lo más parecido en movimiento es basura flotando. Bien, creo que deberíamos proseguir, volver a la civilización. Bien, nuevo momento, Andújar, lugar de nacimiento de los Beatles, placa dedicada a Espinosa de los Monteros, autor del himno nacional, cuando en realidad solo era su arreglista, de fondo del colegio de la Asadiano, el colegio de los hermanos de la Asalle, donde yo estudié, donación de Doña Concha Mármol, etcétera, etcétera, que tenía una hermosa colección de blanco y negro en la biblioteca, que no sé si seguirá existiendo. Bien, pues eso, la arreglista Espinosa de los Monteros, que pasa aquí como autor de la música del himno nacional. Bien, obra de Orea, como vemos. Bueno, nos estamos asando, nos estamos cociendo, podemos seguir caminando, creo. Aquí tenemos una de las leyendas, una de las pseudo leyendas más absurdas de toda la ciudad. Además, es una leyenda antisemita, no tiene ninguna, madre mía, coches por todos lados. Bueno, lo filmo y ya habrá tiempo de... Bueno, vámonos, hace demasiado calor. Bien, una fuente que antes era negra, ahora pintada de verde. Está bien, es muy simpática. Un detalle simpático, sin duda alguna. Edificio de los sindicatos, verticales, por supuesto, con la falange picada, y el cartel de comisiones sobre ellas, y UGT abajo. Verticalidad absoluta. ¿Han estado? Sí. No quiero que salga ninguna matrícula, estuvo en Chile dos semanas, bueno, ya es más que yo. No podía perderse la orden, invitación, sugerencia de abonar con nitrato de chile. Espero, Egor, que abones con nitrato de chile. Bueno, esa vez no traje, pero bueno, no hay. Recordad, abonad con nitrato de chile. Aquí tenemos la mayólica mal montada. Vemos que esta hoja de palmera en el puzzle no encaja. Montaron el dibujo mal, como el templo de Debod, en el que sobraron piezas. Solo que a Madrid les asignan y encomiendan templos egipcios, y a nosotros estos dibujos playeros. En todo caso, tanto en Madrid como en Andújar, lo han montado mal. Borroso, este gato borroso que dormita como una esfinge, lo hace en el jardín que fue de Gracián Quijano, una escritora con un nombre, con un seudónimo masculino, como Fernán Caballero, o como dice Egor, efectivamente, Carmen Mola. Durante mucho tiempo fue una discoteca, y ahora es un jardín, con un gato damiéndose las pelotas, como es de desear, como es Menester. No una, sino dos salamanquesas, en este hospital. Aquí está la placa, que en otro tiempo lo explicaba, no en el presente, donde ya no se hacen estas placas, aunque la letra es un poco como de Salón del Oeste, con furcias. Esta casa de expósitos fue fundada en el año 1622 por el muy ilustre señor don Juan Cacho de Santillana, y Mincoya, o Mingoya, Mincoya, bueno, ya no me suena más chincoya, pero bueno, Mincoya, aceptemos Mincoya, el excelentísimo. Lo que no dice es que está hecha, según el modelo, de un hospital que fundó su hermano, en México. Así que hay un edificio, supongo que seguirá existiendo, hay un edificio similar o idéntico en México, a este, en alguna parte, no me acuerdo de dónde. ¿Más en la Ciudad de México? No, en la Ciudad de México no, en alguna parte de México, no en la Ciudad de México, no en México ciudad, sino en México en general. Bueno, a lo mejor están haciendo, no lo creo. Bueno, aquí se ve una placa que no he pensado mostrar, que es, pensaba mostrar más tarde, aquí está la Escuela Taller de Alfarrería, y esta casa está ahora habitada por un maestro alfarero, que sigue, sigue sosteniendo las artes tradicionales de Andújar, de manera admirable, y además en esta casa nació Manuel María Montero Moya, un pedagogo que fue mantenido por el ayuntamiento, una gloria nacional, pero bueno, no es la, no era el tipio, no era la típica pedagogía, no era el tipo de pedagogía que ahora impera y merece, no era el tipo de pedagogía que ahora recibe placas y subvenciones, de hecho no sé ni siquiera qué tipo de pedagogía era, porque intenté leer su obra y encontré muy poco, el caso es que esta es una de las últimas glorias locales que vamos a poder ver. Convengamos en que agosto no es el mejor mes para venir a Andújar, de acuerdo, completamente de acuerdo, eso ya se lo dije a Egor del Valle cuando propuso asomarse por aquí, es peor julio incluso diría, porque se dice que en agosto frío en rostro, y un poco sí, un poco sí es verdad, julio es la muerte pelada, julio es verdaderamente catastrófico y mortal. Vale, convengamos en esto, convengamos también en que no muchos turistas vienen a Jaén, hace poco veía un vídeo de Berto Romero diciendo que se había pasado por Jaén, y todo el mundo lo que le decía era, caja esto en Jaén, caja en Jaén, bueno, la musicalidad de Jaén es más o menos parecida a la andújareña, y un poco quizá, bueno, siempre se ha dicho que en Andújar se habla cantando, un poco como en Praga, desde luego como en Praga, no llegamos a tener más afinidad ni fraternidad con la lengua checa, ni con la lengua de Praga, porque lo del, o quizás sí, porque creo que algo que es más propio de la costa, pero la gente muy, 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 muy inculta de Andújar, sí que creo que usa ese pronombre como el checo, se por todo, se por os, por, en lugar de os venís, se venís, se venís, puede ser que la gente muy, muy inculta, muy, muy inculta de Andújar, pero ya un estrato que hay que caber para encontrarlo, use ese se, como en la lengua checa, puede ser, el caso, es que, le decían a Berto Romero que qué hace allí, lo que, lo que le dicen a un turista cuando pone el pie en Jaén, es que a qué ha venido, o sea, que, es inexplicable, que hacían aquí un foráneo, me decía un italiano que había ido a ver la casa de, tocaba la guitarra, y quería ver la casa de Andrés Segovia en Linares, bueno, hizo el viaje desde Jaén hasta Linares, y me dijo que todo el mundo lo miraba como un alienígena, como un extraterrestre, los viejos ahí, lo miraban de hito en hito, la casa creo que se la encontró cerrada, más o menos era lo esperable, o tuvo que esperar para que se la abrieran o algo así, y durante todo el viaje lo iban mirando así por la calle, como si fuera una presencia, como si fuera, como si fuera ET, o como si fuera ALF, como si fuera, como si fuera un objeto decididamente fuera de lugar, ¿qué hace un turista en Jaén? De acuerdo, y eso se mantiene, eso fue hace unos años, pero es siempre igual, y lo de Berto Romero no sé cuándo sería, porque yo YouTube me recomienda vídeos bastante viejos, pero bien, la situación sigue siendo la misma, cuando viene un turista a Jaén, o un visitante o alguien de fuera, esto no es de aquí, lo único que recibe son miradas silenciosas de viejos, sentados en bancos, o desde el alféizar de su ventana, o desde una rejilla, o desde un visillo, siempre hay un viejo mirando, siempre hay un viejo mirando, pensando, este no es de aquí, este no es de aquí, bueno, yo entiendo eso, yo entiendo eso, ahora bien, si va a venir un visitante a Andújar en agosto, y se lo va a encontrar todo cerrado, empezando por la oficina de turismo, empezando por la oficina de turismo, continuando por la torre del reloj, que está anexa a la oficina de turismo, siguiendo por todas las iglesias, que podrían, podrían tener previsto que pueda haber visitantes, e incluso cobrar la voluntad, poner una cesta, entréguese la voluntad, tampoco cuesta tanto tener una iglesia abierta, continuando por, continuando por el museo local, de la casa de los niños de Don Gómez, con ese altar en el que están matando a un cerdo, yo entiendo que son dependencias municipales, y que los empleados públicos, y los funcionarios libran en agosto, pero es un museo, y de todas maneras, la oficina de turismo que cierra los sábados y domingos, los fines de semana y fiestas de guardar, y además, y además, se toma vacaciones, ¿para qué sirve? ¿Cuándo vienen los turistas? Creo yo que los fines de semana y las fiestas de guardar, creo yo. Si aceptamos todo esto, ¿para qué mantenemos una concejalía de turismo, que estará, imagino, repartida? Vamos a ver, si es que no lo sé, voy a buscar Andújar, concejalía, turismo, vamos a ver, no fastidies, parece ser que sí que hay, bueno, hay una oficina municipal de turismo, cerrada los fines de semana y fiestas de guardar, según esto, cierra a las dos, sí, 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 seguro, turismo, ayuntamiento de Andújar, web oficial de turismo, oficina municipal de turismo, pero no, lo que quiero saber es la concejalía a la que corresponde esto, imagino que será algo así como turismo, bueno, venga, concejalías de Andújar, aunque puede pasar, lo mismo que con la Universidad de Granada, por ejemplo, que nadie sabe, yo creo que ni el rector, cuantos departamentos, institutos, divisiones y subdivisiones, cátedras hay al final, es como los independentistas argelinos, nadie conoce, nadie conoce más que a sus superiores y a sus inferiores, corporación municipal, ayuntamiento de Andújar, alcalde, concejala de personal, bienestar social, concejala de economía, hacienda, cuentas, contratación y compras, y educación y patrimonio, concejal de servicios, infraestructuras y urbanismo, festejos, bueno, a pesar de que aquí gobierna el PSOE, hay que reconocer, que no se parece a los ministerios, que tienen asignada una competencia a cada uno, sino que aquí está todo bastante bien fundido, bien fusionado, concejal de servicios, infraestructuras y urbanismo, festejos, concejala de participación ciudadana, concejal de dirección estratégica, promoción, comercio y turismo, aquí está, deportes y comunicación, vale, luego viene formación y juventud, agricultura, pedanías y diseminados, concejal de diseminados, concejala de seguridad ciudadana y movilidad, nuevas tecnologías y EDUSI, ni idea de lo que es EDUSI, pero lo pago, deberían darme un poco de EDUSI, bueno, a lo mejor es como cuando estaba pidiendo trabajo a la desesperada, escribiendo a toda fundación que pillaba, y escribía a la fundación tejerina, porque yo pensaba que sería una fundación del teniente coronel tejero, y resulta que era una fundación que se dedicaba, bueno, me contestaron, bueno señor Bellido, y qué cree que pueda hacer usted de nuestra fundación, me metí a ver qué era, y en realidad se dedicaba a hacer palpaciones mamarias y hacer mamografías, y es cierto que a veces ocurre que uno solicita un cargo en una empresa que no conoce demasiado bien, bueno, pues vamos a ver qué es esto de EDUSI, a ver si me pueden dar un poco, un algo, EDUSI, Desarrollo Urbano Sostenible, no estoy seguro de que eso me interese, concejal de Políticas Transversales de Acción Social e Igualdad de Oportunidades, Atención a la Ciudadanía, y concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cultura, Vivienda, y luego hay un montón de concejales del PP libres, o sea, concejales sin asignación, vaya, bueno, entonces, resulta que hay un concejal de dirección estratégica, ni idea de lo que es, promoción, promoción de qué, comercio y turismo, deportes, comunicación, bueno, pues yo creo que podrían suprimir esto de turismo, porque si tienen tan asumida la idea de que aquí no viene nadie, y para qué, para qué, si aquí no viene nadie, para qué abrir la torre del reloj, para qué abrir la oficina de turismo, ¿quién va a venir? ¿quién va a venir? bueno, pues directamente hay que quiten lo de turismo, y que supriman la oficina, porque además, si solo abre, cuando vienen los turistas, los fines de semana y fiestas de guardar, pues ya me dirán ustedes, o sea, si tenemos la idea plenamente asumida, en toda la provincia de Jaén, de que esto no tiene ningún interés, de hecho, alguna vez, con esto de la formación para docentes, un profesor de Jaén, que es de Andújar, dio algún curso, enseñando lugares, claro, enseñando cosas inexistentes, enseñando el imaginario, o la vinculación literaria, de ciertos lugares, a ciertas obras literarias, o a ciertos autores de Andújar, pero bueno, es que, poco más o menos, es lo que tiene que enseñar Granada, porque la mitad de la Alhambra, está reconstruida, y lo que se enseñan allí, son poemas, hechos en escayola, por una escuela de artes y oficios, que además, lo copió de un códice egipcio, y lo copiaron mal, o sea que, esto es tan mentira, como Granada, pero, aquí lo asumimos, que aquí no hay nada que enseñar, en cambio, Granada, oh, Granada, Granada, bueno, pues aquí asumimos, que esto es una puta mierda, que nadie va a venir a verlo, de hecho, estaba dando explicaciones, sobre, Alcalá, en Céslada, donde vivía, etcétera, bueno, tampoco es una, tampoco es Galdós, pero bueno, en fin, algo es algo, menos da una piedra, y menos da una patada en dos, bueno, y unas jóvenes, unas muchachas, vieron ahí un círculo, con un profesor, que señalaba, una casa antigua, y se rieron a mandíbula batiente, no podían reírse más, y dijeron, pero si esto es Andujas, si esto es Andujas, aquí no hay nada, aquí no hay nada que ver, que sigan caminando, circulen, circulen, aquí no hay nada que ver, si todo el mundo aquí, tiene esa idea asumida, ¿para qué pagamos, para qué pagamos, instituciones, infraestructuras, concejalías, oficinas, y demás mamandurrias, relacionadas con el turismo? Si asumimos que aquí no hay, y todo lo que se hace, orientado al turismo, como la ruta de la tapa, es turismo, de los propios concejales, que van comiendo gratis, por los bares, o turismo orientado, no se puede llamar turismo, el turismo para ver tu pueblo, no es turismo, e incluso diría, turismo, sí, turismo de interior, Jaén, paraíso interior, yo creo que eso, viene de San Buenaventura, lo del paraíso interior, viene de San Buenaventura, pero supongo que lo habrán tomado, de la mística carmelitana, o no está mal, lo del paraíso interior, para definir a Jaén, es una buena broma, está bien, bueno, Jaén, paraíso interior, promoción del turismo, pero luego con desastres científicos absolutos, como decir que Andújar está en la ruta nazarí, pero o sea, sí, Andújar es cristiana desde antes de la fundación de la dinastía nazarita, ¿de qué me hablan? Andújar es la ruta nazarí, ¿de qué? O sea, todo un desastre, todo mentira, Andújar patria del compositor del himno nacional, Andújar patria del flamenquín, el Madrid Sevilla cuna del flamenquín, todo mentira, es como lo de los Simpsons, Springfield, lugar de nacimiento de los Beatles, es algo que nos podríamos muy bien ahorrar, porque para hacer este payaso increíble, mejor, para hacer este ridículo soberano, mejor estarnos quietos, y ahorrar, y ahorrar, porque aunque esté asignado el mismo concejal, es que no hace falta, no hace falta ni un pisapapeles destinado al turismo en Andújar, porque ya lo digo, viene a gusto, vienen aquí turistas y se lo encuentran todo cerrado, tanto lo civil como lo eclesiástico, como lo militar si lo hubiere, ¿para qué? ¿para qué fingir que somos como todos, como todas las provincias, que somos como todas las regiones europeas, y que aquí esperamos a los turistas, si no los esperamos, y cuando vienen, les preguntan, ¿tú qué haces aquí? ¿a qué has venido? vendrá cenado, ¿no? venga, pírate para tu casa, que aquí no hay, que aquí no hay nada que ver. no hay nada que ver, Gracias por ver el video.